Hola muchachos, en este video lo que vamos a ver es cómo instalar un plugin de CodeRush Especialmente si es un plugin de community que uno encuentra el source, lo compila Y a veces no tiene el Visual Studio Installer Esos son los pasos que hay que seguir para instalarlo Tenemos el source de un plugin, por ejemplo este Que es el de convertir strings a settings en la application configuration Este lo compilamos Bueno cerremos esto, este lo habia estado modificando Demo le clean Y demole reveal Ya compiló Entonces De hecho este, veamos Creo que en este caso Ya han hecho un par de modificaciones Veamos el build event, no tiene ninguno Pero bueno Este si tiene un Visual Studio Installer Y se compiló aparentemente aquí Si, aquí esta el Installer Y también se copio el plugin al lugar correcto Pero, la manera de instalarlos a mano Esto es En la carpeta Documents DevExpress IdeTools Community Plugins Aquí uno agarra los plugins que compiló Los DLLs y los pone Y el IDE los va a cargar En este caso Yo, aquí ya tengo el CR convert strings O app settings Pero lo que Pude haber hecho es Venir acá Porque no todos copian La librería O el Visual Studio Installer Al lugar correcto De hecho la mayoría no lo hacen Lo que hay que hacer acá Me voy a Open Folder Me voy al Al Deboot Folder Y aquí está El DLL Este lo agarro Lo copio Y lo pego acá No lo puedo pegar acá Porque ya está corriendo Entonces no lo puedo reescribir Porque está siendo utilizado Por el estudio Me voy a Pero Ese es el El lugar para copiarlos Usuarios Mi usuario El nombre de mi usuario Documentos Debe Express Y de Tools Community Plugins Lo ponen acá Y el estudio Los va a cargar La próxima vez que lo abran Después lo que pueden hacer Para chequear si ya está corriendo Cerramos este estudio de acá Se van a Debe Express CodeRush Tools Plugin Manager Acá nos vamos hasta el final Y estos son Systems si se fijan Son los que Ya trae CodeRush Esos son los que yo he cargado El Convert Setting to String El KeyWatcher Y el EasyFields Entonces si me voy a cada uno de estos Tienen su Su página de opciones Y ahí puedo ver Se van a cargar Se van a cargar en demanda Y el estado actual Es cargado Y el tipo de licencia La mayoría no requieren Licencia Y aquí tiene marcado Que es Community Plugin Entonces con esto los dejo Esto es la manera de cargar los Los Plugins Community Si 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 El proyecto No los copia Los lugares correctos O no genera El Visual Studio Installer Que está acá Simplemente Simplemente copian el DLL Y lo ponen en la carpeta De Plugins Entonces con eso me despido Y los veo en el próximo video Sin cetera En el próximo video Un granito No Un granito Sin Un granito Lo